mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien como siempre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su canal de confianza el día de hoy arrancamos nueva modificación para el abejorro una modificación que me emociona mucho verla terminada al igual que todas las modificaciones que hemos hecho últimamente en este auto y digo que me emociona mucho porque esto le va a dar más cuerpo a ese trasero del abejorro vamos a complementar todas las otras piezas que hemos estado fabricando en estos últimos vídeos como muchos de ustedes ya lo saben estamos buscando un look elegante para el abejorro pero a la misma vez que se vea deportivo sin exagerar demasiado así que este alerón debe de seguir el mismo patrón respetar las líneas del alto vamos a hacerlo redondito pero un poquito más pronunciado ya que el que tenemos instalado actualmente pues pasa desapercibido se ve bonito se ve elegante pero casi no se nota de hecho varios de ustedes me lo comentaron en el video anterior y créanme que sí también yo ya lo había pensado hace falta meterle un poquito más de cuerpo a esa parte trasera también muchos de ustedes me han preguntado que dónde conseguí el kit que tenemos instalado en este auto el spoiler delantero, los estribos y el alerón de la cajuela este yo lo conseguí en Mercado Libre hace ya más o menos como dos años la persona que me lo vendió solo tenía este último kit disponible y también incluía el alerón del medallón pero ese yo no lo compré porque la neta a mí no me gusta cómo se ve todas estas piezas son de la marca Air Design y lo vendían en la agencia de Nissan con el nombre de Aero Kit de hecho en el video donde instalamos la primera pieza de este kit que fue el spoiler delantero les mostré la etiqueta original que venía en la caja y también el instructivo, la tornillería y todo lo que incluía este kit estuve buscando esa etiqueta y también el manual de la instalación pero ya no las encontré lo único que encontré es esta etiquetita pequeña que tengo por acá podemos ver en la parte superior la marca, nos aparece la fecha en que fue pues empaquetado esto es como una etiqueta del departamento de calidad o algo así y aquí tenemos este dato 17 de abril del 2002 hola qué tal, permíteme ofrecerte información que cura estamos hablando de que este kit tiene más de 20 años de fabricación y el 2002 fue el año en que el Platina salió a la venta datos importantes, información que cura información que cura así que para los que me preguntaban dónde es que compré este kit ahí tiene la respuesta, a la fecha ya es muy difícil de conseguirlo así tal cual original tal vez lo puedan conseguir en fibra de vidrio pero ya sería una réplica y no embonan a la perfección como estas piezas quiero hacerles un pequeño dibujo de cómo es que va a quedar el alerón que quiero fabricar un boceto mejor dicho lo que voy a hacer es tomar como base el alerón original que tenemos instalado ahorita pero lo vamos a alargar un poquito vamos a cambiarle también la forma podemos empezar la fabricación desde cero pero al tener este alerón es mucho más rápido porque ya tendríamos la base voy a encender esta lucecita subimos el brillo y nos ponemos a crear ese boceto estas son las dos opciones que se me ocurrieron para fabricar este nuevo alerón aquí es como si lo estuviéramos viendo de perfil la calavera esta es la cajuela y esto vendría siendo el alerón original tiene una curvatura de este lado después sube poquito esta es la colita de pato y aquí se incorpora a la cajuela es un alerón que se ve bien se ve elegante es un detalle muy pequeñito pero ahorita ya le vamos a dar un poquito más de flow la opción número uno que tengo es alargar esta parte de la colita de pato vamos a hacerlo un poquito más elevada esta parte de aquí sería recta en el original tenemos un ángulo muy pequeñito en esta parte de aquí aquí pues ya lo modificaríamos de esta forma y respetaríamos esta parte de abajo esta curvita pequeñita que tenemos acá solo le agregaríamos un poquito más de altura y un poco más de cuerpo en esta parte del piquito o sea esto de acá la segunda idea que tengo es respetar el ángulo pequeñito que tenemos aquí en el original pero a esta zona darle un poco más de altura y después que la caída sea recta y un poco más alargada sin tener esta curvatura pequeñita aquí de esta manera cuando lo veamos de perfil se va a ver un poquito más tosco le va a dar más cuerpo este alerón a la parte de la cajuela aunque obviamente no es lo mismo verlo en boceto, verlo en dibujo a verlo ya en persona vamos a la cochera y les muestro el alerón original como es que lo tenemos en este momento este es el perfil como lo teníamos en el dibujo que les hice claramente es un alerón pequeño pero se entiende la idea porque va de acuerdo con las líneas de carácter del auto pueden ver que termina justo donde está la unión de la calavera con la carrocería de este lado también la calavera tiene este angulito en esta zona de aquí el cual el alerón también lo respeta y si nos hacemos un poquito hacia atrás la neta es que no se ve nada mal me gusta mucho y tiene buena superficie de contacto por eso es que vamos a tomar como base este alerón pero con la idea de alargarlo un poquito más vamos a seguir esta línea o tal vez si le podemos dar un poquito más de inclinación a mí me gustaría que quedara más o menos así y hasta acá todo esto de cuerpo se va a ver muy muy perro así que qué les parece si nos dejamos de platicar y nos ponemos a trabajar lo primero que voy a hacer es desmontarlo quitamos los tornillos quitamos la cinta doble cara ponemos cinta para proteger toda la y nos ponemos en la cinta doble cara trecante y nos ponemos en la cinta todo esta línea y nos ponemos en pinta 1 6 2 2 y y en Gracias por ver el video. Así de fácil ya tenemos el alerón desmontado, ahora hay que limpiar todo este cagadero que es lo que más trabajo lleva. Cabe mencionar que esta es la cinta doble cara original que venía con el kit, o sea que tiene más de 20 años y vean cómo se agarró. Vamos a limpiar este cagadero rápidamente agitando la cámara. Me tomó más tiempo de lo pensado pero ahora sí ya podemos comenzar con la fabricación del nuevo alerón. Tenemos algunas marcas en la pintura pero nada que una buena pulida no solucione, ahorita eso no nos interesa. Por acá de este lado tengo todos los pedacitos de cinta doble cara, pueden ver que son bastantes. También podemos utilizar la pistola de calor, eso afloja un poco la cinta doble cara. Lamentablemente esta dejó de funcionar, murió por la patria. Estoy cansado jefe. Casi casi cuando comencé a utilizarla, más adelante voy a tener que repararla. Otra cosa que pueden utilizar si no consiguen el WD-40 es comprar un poco de prepsol. Este también debilita el adherente de la cinta y elimina todos esos residuos chiclosos que se quedan en la pintura. Una vez que ya nos deshicimos de todo ese cagadero, vamos a colocar nuevamente el alerón en su lugar. Yo voy a fijarlo utilizando los tornillitos que retiramos. Vamos a poner unos cartones para poder aplicar espuma de poliuretano, espuma expansiva como ustedes la conozcan. Yo conseguí esta pero pueden utilizar la marca que ustedes quieran. Esta me costó 120 pesos. Esta normalmente se utiliza para sellar o aislar, tapar huecos y todo ese tipo de cosas. En el mundo automotriz se utiliza para fabricar piezas, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora sí, oficialmente comencemos con esta nueva modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo día de trabajo. Ayer terminé de aplicar la espuma de poliuretano más o menos como a las 7 de la noche y la verdad es que ya estaba oscureciendo, ya no se veía muy bien. Así que decidí mejor irme a descansar. Aparte de que la espuma, según las instrucciones en la lata, al tacto seca en 20 minutos y cura completamente en 24 horas. Ya podemos pasar a lijar, también a cortar todo el exceso. Y otra cosa que quería comentarles es que la pistola de calor efectivamente murió. El motorcito está quemado y también toda la resistencia tronó de varios lugares. Vamos a tener que comprar una nueva. Estuve viendo por allá algunas en Mercado Libre. Lo importante es que ahorita no la necesitamos y ya podemos seguir con la modificación de este alerón. O mejor dicho, la creación de este alerón. Así es como ha quedado la espuma expansiva. Se alcanzó a desbordar un poquito, pero eso no nos interesa. De hecho, no tiene que ser perfecta esta parte del proceso porque todavía vamos a cortar, vamos a lijar, vamos a agregar pasta automotriz. La pasta es lo que le va a dar la forma perfecta. Espero no se complique tanto a la hora de quitar el cartón. También podríamos haber utilizado policarbonato en lugar del cartón, pero pues no tenía aquí en la casa. También es importante mencionar que la espuma de plurietano expande un poquito más del doble. En las instrucciones decía que aplicáramos solo el 40% en la cavidad que vayamos nosotros a rellenar. Para que tengan eso el mente y no desperdicien tanta espuma. Una vez dicho esto, vamos a continuar con el siguiente paso. Cortamos el excedente, quitamos los cartones y le damos una lijadita para más o menos ir definiendo la forma final. Cortamos el excedente. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta parte de aquí va a quedar plana. Vamos a respetar este angulito que si nos ponemos de perfil viene la línea original, el ángulo original y respetamos ese ángulo hacia arriba. Dejamos esta caída recta. Recuerden que aquí este alerón tenía la caída hacia adentro, una pequeña curva y un piquito muy pequeño. Algo que debemos de tener en cuenta es que la pintura de este alerón se va a echar a perder. ¿Qué? ¿Qué? Porque tengo que lijar la pasta y obviamente voy a tallar aquí esta parte de la pintura, así que ni modo. De vez en cuando hay que hacer algunos sacrificios para hacer este tipo de creaciones. Por cierto, vean el cagadero que tenemos aquí en la esquina y eso que acabo de barrer, pero todo esto estaba regado aquí en la parte del piso. Continuemos con esta bonita tarea. Agreguemos la pasta automotriz. 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 . Vaya alerón nos vamos a reventar para el abejorro Lamentablemente como muchos de ustedes ya lo saben Esto es un proceso que tarda muchos muchos días Y no puedo aventarme todo el proceso en un solo video Porque tardaría como un mes sin subir videos al canal Aún me falta mucha pasta automotriz por aplicar Pero eso ya lo voy a hacer fuera de cámara En el siguiente video ya les voy a mostrar Cómo quedó con la pasta automotriz perfectamente lijadita Ya con la forma definitiva Espero que estén tan ansiosos como yo por ver el resultado final Así que ya lo saben Si quieren seguir el proceso Les recomiendo que se suscriban al canal Y le den click a la campanita de notificaciones Para que les llegue una alerta cada que yo suba un video nuevo También es muy importante que le den manita arriba De esta forma el algoritmo de YouTube nos trata mejor Si tienen alguna duda sobre este procedimiento Déjenmelo aquí en la parte de abajo Y también déjenme su comentario Qué opinan sobre esta nueva modificación Les mando un fuerte abrazo Y un agarrón de nalga Recuerden que con pasión Queda chingón Bye You've been sending flowers Flowers to me Flowers today Flowers today Instead of sending flowers Come back to me And hold me in your arms again Flowers, flowers to me